Daniel Luna Vivo en Tijuana, Baja California, México y tengo 21 años. Trabajo en la llantera de mi papá reparando y acomodando llantas. Es increíble que por el simple hecho de ir a una audición de Tengo Talento, Mucho Talento, aquí en San Diego cambiara todo. Voy a cantar un corrido de mi composición, a ver qué tal se les hace. La verdad yo pensaba que ni la audición iba a pasar. Hace cuatro años subí a Facebook una canción que yo había compuesto sin esperar que un artista de la talla de Gerardo Ortiz me contactara y grabara mis canciones. Algo ni en sueños me lo imaginaba. La primera vez que pisé el escenario de Tengo Talento, Mucho Talento estaba nervioso porque iba a ver por segunda vez a Gerardo Ortiz. En cuartos de final decidí ir acompañado por unos amigos para que se escuchaba más power. En semifinal llevé un tema romántico. Y ahora estoy en la final y me siento sorprendido de tanto apoyo que me ha dado la gente. Muchos grupos me han contactado para que les diera canciones y grabarlas. Como los parras. Y con gusto se los voy a dar. Pero si yo vine a este concurso es porque quiero cantar mis canciones. Y espero que a todos aquellos que les haya gustado mis canciones me den su apoyo y me conviertan en el ganador de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que echarles mentiras se alvase mira lo que me dedico y no crean que por contarles que soy un manguera menos presumido la ruleteo por San Diego, mucho gusto me presento el sorriso. Y de ese morro claventado paro el negocio ya lo he demostrado pues tengo ambiciones grandes para superarme bien en el perreado pero sigo en el camino a paso firme y descalando. Un gallo de cruz para relajarme y en antros me gusta festejarme con primos y amigos me paseo siempre se arma fuerte el potorreo y así es como nos movemos ¡Y saludos a San Diego viejo! ¡Saludados al pájaro! ¡Eso está! ¡El fanta Daniel Luna! ¡Muy panquita! ¡Daniel Luna! ¡Qué bonito ver a tu papá tocando el acordeón aquí! ¡Dale un abrazo por favor a tu papá! ¡Quédese ahí! ¡Tocando el acordeón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Usted bien regañón con su hijo, hágase para acá. ¿Cómo vio a su hijo que...? No, todo bien, todo bien. Muy feliz, contento que le está echando ganas. ¡Dígale! De alguna manera me hace feliz. ¡Dígale! ¡Pero no chille mi hijo! ¡No chille! ¡Nomás no chille! ¡Nomás no chille! ¡Qué bonito! ¿Y tú Daniel, cómo te sentiste? ¡Ah, me siento muy contento! ¡Primeramente que nada por estar acompañado con mi papá! ¡Cómo no! ¡Mis amigos! ¡Mi hermano! ¡Nomorante! 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 ¿Te duele el pie ¿V塗le el pie? ¡Nomorante! 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 como un chavalo que canta muy bien, compone muy bonito, y pues le sigo aplaudiendo. Decentes. Le sigo aplaudiendo y lo sigo viendo que va a gustar mucho, ya está pasando. Vemos en las redes sociales, en el YouTube de la compañía, de aquí de Tengo Talento, y en el Estrella TV se ven. Querido. Pero cientos de miles de views inmediatamente que aparecen. Entonces, pues es muy bueno. ¿Cómo se siente ese apoyo, Daniel? De la gente. Se siente increíble, la verdad, pensar de que hace, ¿qué? Unos meses. Estaba en la llantera trabajando nomás, pensando en, soñando, soñando estar en la música, y ahorita que sí, como dices, son miles de personas las que me han estado apoyando, y me dan las fuerzas, pues, para seguir adelante. ¿Cuánto te llegan? ¿Muchos mensajes directos de Morras? Sí. No, yo creo que esos son los otros compañeros. Sí. Lo ya dime, ¿sí o no? No, uno que otro. Pero bueno, sí te llegan, ¿no? Ay, chismas. Bueno, la familia que está aquí no puede faltar. Adelante, por favor, Gabriela. Oye, señora, a ver, ¿quién de todos la pone nerviosa? ¿El esposo, Danielón, su otro hijo? Ay, los tres. A ver, ¿a quién le tenía más miedo de que la vaya a regar esta noche? No, mi esposo. Yo le tiene fe, mi reina. No le enfada, a ver si está en tu ruidazo, pues, ahí en la casa. Ah, sí, sí me sigue. Oiga, pero mira, tocó re bonito, doña. ¿Cómo va? No, 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 mire, es algo que le tengo que hablar de mi mamá. Sí me lo ha dicho, no, ya me enfadaste, pero me sigue apoyando. Él siempre me ha apoyado. Él sabe que es el cantante favorito para mí y que lo apoyo y lo seguiré apoyando hasta que él quiera llegar. Hasta que fastidie, ¿verdad? Gracias.